Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Inseguro estoy en estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar Que vuelva el sol al final No sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Y que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a repetir lo que no quiero oír Anoche yo sentí Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar No quiero imaginar Que vuelva el sol al final Y engáño No quiero imaginar Terono Y engáño En seguridad Me quedé Ni sabe qué hacer Me conoce Me conoce Me hago como andar entre mí Me hago solo Anda bien Y eso va a girar No sé 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 Yo no sé Si no no se ve Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!